¿Quieres tener tu parcela soñada? Ven a conocer Laderas del Almendro 2, segunda etapa, parcelas de 5.000 metros cuadrados cada una. Las parcelas cuentan con luz y agua, pórtico de acceso controlado. El condominio tiene espacios comunes con río apto para pesca, kayak y botes. Además, contamos con zona de quinchos, pérgolas. Ven y elige tu nueva vida, consulta crédito directo, contáctanos al más 569-7385-3289 o visítanos a 5 kilómetros de Renaico, a 20 minutos aproximados de Angol. Laderas del Almendro 2, segunda etapa, ven y elige tu nueva vida. Canal 5, el canal de televisión de Angol presenta, Hora de Noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos. Atentados de Japosta, escuela, iglesia y vehículo completamente quemados en Traillén. Profesores angolinos se suman a nuevo paro de advertencia. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a las noticias locales que prepara cada día nuestro departamento de prensa en conjunto con Radio Angol FM y Canal 5 Televisión y también a través de todas nuestras plataformas digitales. La resistencia mapuche-mayeco destruyó una posta, una iglesia, una escuela y vehículos durante un ataque incendiario registrado en la madrugada este miércoles. Esto es la comuna de Traillén. El hecho ocurrió a eso de las 12 de la madrugada en el sector rural de Aniir. El día de hoy, en horas de la madrugada, específicamente en el kilómetro 30 de la ruta R50, distante a 30 kilómetros aproximadamente de la comuna de Traillén, individuos desconocidos provistos de líquidos acelerantes proceden a quemar la posta rural, la ambulancia, vehículos particulares, el colegio, una sede vecinal y la iglesia de la comunidad de Aniir. Producto del incendio, resulta lesionado el paramédico de la posta rural con quemaduras en su rostro y cuello. La fiscalía local ha dispuesto el trabajo de equipos especializados de Crayene de Chile en el sitio del suceso. Lo ocurrido en la madrugada del día de hoy en la comuna de Traillén es absolutamente demencial. Hay un grupo que dice representar la causa mapuche, que lo ocupa como una especie de escudo protector. La tiene capturada la causa mapuche. Pero los afectados en la madrugada son una comunidad indígena, una escuela donde más del 80% de sus alumnos son del pueblo mapuche. Donde las personas que se atienden en la posta son de aquella comunidad. Donde las personas que van a la iglesia son de aquella comunidad. Las personas de la sede social. Conversaba con una persona en la mañana, llorando, decía, nosotros no hemos ganado una serie de beneficios, de proyectos y estaban todos en esa sede social. Hoy día no nos queda absolutamente nada. Y lo peor de todo, que este tema se lo advertimos al presidente de la república personalmente en Cerro Castillo. Se lo dijimos a la ministra del Interior y al subsecretario, en la sala de la Cámara de Diputados, cada vez que se renueve el estado de excepción. Le pedimos, establezca un punto de control en ese sector. Sí, lo vamos a hacer. No lo hicieron. Y hoy día están las consecuencias. La propia comunidad, en algún momento, quiso cortar el camino que los conecta con Temuco y Cuy. Hoy, porque a través de ese camino llegan a esa comunidad y generan todos estos hechos de violencia. Bueno, les impidieron cortar el camino. Hoy día, el Estado, el gobierno, debe responder a esa comunidad. Debe reponerle lo antes posible su escuela, su posta, su iglesia y su sede social. Y además, indemnizar a la persona que trabaja en la posta y al profesor. Porque son funcionarios públicos, donde el propio Estado le está violentando sus propios derechos humanos. Les debe reponer sus vehículos. La ambulancia, que pertenece también al aparato público. Hoy día, el Estado, de Chile y el gobierno, tiene absolutamente abandonada a muchas comunidades indígenas, que son las principales víctimas de esta violencia, que dicen a aquellos dementes representar y que lo ocupan con una especie de escudo protector. Presidente Boric, se lo dijimos, se lo advertimos, se lo pedimos y no hizo nada. Es responsabilidad de usted y de su gobierno lo que hoy día está ocurriendo en la región de Araucanía. Tras la movilización de la semana pasada, el Colegio de Profesores realizó un nuevo paro nacional, esta vez por 48 horas, que comenzó este miércoles y finaliza el día jueves, reiterando su petitorio de 8 puntos, con especial énfasis en la violencia escolar. Casi un 90% de los docentes angolinos se adhirieron a esta movilización. Sí, efectivamente, la convocatoria realizada por el Colegio Nacional significaba un plan de acción que involucra una segunda movilización, ahora por los días miércoles 2 y jueves 3 de agosto. Y dentro de ese plan de acción, Angol se pliega y estamos en nuestras propias actividades. ¿La adhesión al paro durante las primeras horas de este día miércoles? Bueno, la adhesión al paro nosotros creemos que ha aumentado, efectivamente, con respecto a la semana pasada, porque la escuela Navuelbuta, la que está frente a la plaza, que la semana pasada no estaba en paro, ahora en su gran mayoría los docentes de esa escuela se han plegado a la movilización. ¿Quién no se ha pedido al paro entonces? La única escuela que oficialmente no se ha plegado, insisto, porque no tiene una organización gremial, es la escuela Hermanos Carrera. ¿Un 90% de adhesión más o menos? Yo calculo que eso estamos, sí, abordeando el 90% de adhesión al paro. Cuéntenos un poquito los puntos del paro. Bueno, los puntos siguen manteniéndose lo mismo, la deuda histórica, el pago a tiempo, mejor dicho, del bono de incentivo al retiro, porque es una deuda que se mantiene actualmente, hay colegas que ya hace 3, 4 años no pueden jubilar por eso, el pago de mención a las educadoras de párvulo y educadoras diferenciales, y otros temas que tienen que ver con la educación, no solamente con temas económicos, sino como la revisión de la jornada escolar completa, como el sistema de financiamiento de la educación chilena, por cambiarlo por un sistema de financiamiento basal y no por un voucher por asistencia media, etc. La violencia. Y la violencia a nivel de Angol es uno de los temas que más nos ha preocupado, y tal como lo manifestaba la semana pasada, ese es un tema que con la encuesta que nosotros realizamos pudimos cuantificar y darnos cuenta que hay muchos docentes de nuestra comuna que han sufrido situaciones de violencia de las cuales han sido víctimas. ¿Un 40% más o menos? Más o menos, según la encuesta, de las 108 personas que respondieron a la encuesta, aproximadamente un 40% habían sido víctimas de algún tipo de violencia física, verbal o psicológica. ¿Les preocupa eso? Obviamente, ese es un tema fundamental para nosotros, porque recibimos constantemente de parte de nuestros y nuestras colegas su tema, digamos, de sentirse inseguros haciendo clases. Y lo otro, el tema del agobio laboral, que es fundamental también. Hoy en día estamos teniendo que hacernos cargo de una serie de trabajo administrativo que nos significa destinar tiempo que deberíamos estar destinando para la preparación o revisión de nuestras clases. ¿Y el doctor comenzaron con intervención en los semáforos, entiendo? Esa es la actividad que estamos haciendo en estos momentos. Hemos coordinado con la delegación provincial esta manifestación pacífica, que significa no cortar el tránsito, sino que manifestar, hacer propaganda y entregar volantes a los transeúntes y aprovechar el semáforo para manifestar. Las actividades que están calendarizadas para esta manifestación van increyendo. Se hizo un primer paro la semana pasada, que fue solo de 24 horas. Ahora estamos en las actividades, en la segunda etapa del paro, que es un paro por 48 horas, día miércoles y jueves. Y probablemente, digo probablemente porque aún no se ha decidido en forma definitiva, los días 17 y 18 de agosto, en la Asamblea Nacional en Santiago, los dirigentes regionales, los presidentes comunales y los directivos nacionales van a tomar la decisión de cuándo comenzaría un paro indefinido de profesores. ¿Podría ser a fina de Messi? Podría ser, pero como les digo, esas fechas se tienen que conversar en la Asamblea Nacional. Profesor, sobre el tema de Valparaíso, ¿qué nos puede señalar? En Valparaíso, les puedo contar que de la Araucanía, anoche salieron tres buses, de dos pisos, pensamos 60 pasajeros en cada bus, alrededor de 180 personas. Angol, como comuna, está aportando con 11 profesores que en este momento están marchando en Valparaíso. Los profesores que dirigen las diferentes comunas, esta mañana se reúnen con los parlamentarios de su distrito. Los profesores de la Araucanía están reunidos ya con los parlamentarios de la Araucanía para manifestarles lo que nosotros estamos pidiendo y pedirles su apoyo en la solución a nuestros problemas. Socializar el tema entonces con los parlamentarios. Exactamente, esa es la tarea que tienen ellos en Valparaíso en este momento. En este mes de agosto, como es tradicional, se celebra el mes de la niñez y en este marco es que el municipio angolino tiene un abanico de actividades para los más pequeñitos del hogar, tales como show de talento, circo familiar, cine y muchas otras actividades para que ellos la disfruten. Efectivamente, y es por ello que hoy día me acompaña el selecto grupo de funcionarias del Departamento Social, liderada por su directora, donde vamos a dar a conocer efectivamente las distintas actividades que hoy día están programadas para este mes de agosto, que hemos denominado el mes de la niñez. Vamos a tener, según la fecha, varias actividades. Hablamos de ferias, de trekking, circo familiar, tenemos también show de talentos, la gala de talentos, tenemos cine. La verdad es que tenemos un programa, como ustedes pueden apreciar aquí, bastante concentrado en distintas actividades que están muy bien planificadas, donde cada una va a estar a cargo de un equipo ya especializado y diseñado para eso. Si bien es cierto, acá está el equipo que va a tener la responsabilidad de administrar todo esto, pero detrás de todos nosotros también hay otro equipo de los distintos departamentos que están trabajando permanentemente para llevar alegría a nuestra y a nuestros niños. La idea es que este mes de agosto verdaderamente se sienta en la comuna de Angol, que estamos celebrando ese segmento de la sociedad que es tan importante como son las niñas y los niños. Así que vaya nuestro mensaje para la familia, para que se den los espacios. Nosotros esto lo vamos a ir comunicando permanentemente, pero yo después de esta primera información que estoy entregando, vamos a dar a conocer el calendario para que se vayan preparando, cosa que cada vez que tengamos algo que mostrar, tengamos ojalá una gran participación de nuestras niñas y niños de la comuna, entendiendo de que nuestra preocupación, y por eso el equipo acá está completo, va precisamente orientado a entregarle diversión a nuestros niños y que tengan la posibilidad también de hacer algo distinto. Esa es la idea que tenemos en este mes de agosto, que vamos a celebrar el mes de la niñez. Bueno, para este mes de agosto, para el mes de la niñez como municipio, quisimos desarrollar una amplia parrilla de actividades enfocadas en los distintos segmentos de edades. Tenemos actividades enfocadas en los niños más pequeños, tenemos también para los escolares y también tenemos para los jóvenes. Y es así como quisimos, en primer término, destacar y aprovechar lo que son las tradiciones y recordar algo tan lindo que a todos nos ha gustado y que es de masiva participación familiar, como es el circo. Vamos a tener funciones circenses, que las vamos a hacer en un espacio cerrado, va a ser en el teatro municipal, gratuito, con participación completa de la familia, y que no solamente lo vamos a hacer acá en el sector urbano, sino que también vamos a llevar el circo a los niños de los sectores rurales, donde muchas veces ellos no tienen la posibilidad, ¿cierto?, de participar en estas actividades, así que esto va a ser una actividad bonita, masiva y familiar. Tenemos actividades también de cine, con cine anime, que está muy de moda, también es muy del gusto de los chicos, y también cierto otro tipo de películas para jóvenes, para niños ya un poco más grandes. Y también la exposición artística, que es tan importante. Jóvenes que hoy en día participan, que tienen bandas de rock, bandas de música, van a tener también la posibilidad, ¿cierto?, de mostrarse en un escenario, participando también con jóvenes, así que eso va a ser también una actividad muy, muy bonita. Y en el Día de la Juventud, los jóvenes hoy en día están muy preocupados, ¿verdad?, del cuidado del medio ambiente, de cuidar nuestra naturaleza, así que van a haber dos actividades que van a ser muy, muy importantes y bonitas. Una que va a ser una reforestación de un área en el sector de la villa, los ríos y las lagunas, donde se va a trabajar, ¿cierto?, colocando plantas, ornamentación, arbolitos, ¿cierto?, que adornen, que mejoren el espacio físico, y también vamos a tener una actividad de trekking, para que también se pueda hacer un poco de actividad física. Así que esto va a estar matizado con actividad física, cultura, música, y por supuesto todo lo que involucra la vida familiar. Hace unos días atrás, en redes sociales, y tras la demolición de lo que fue el ex supermercado Tucapel, se informó sobre la construcción de un centro comercial en nuestra comuna. Sobre esto se refirió la primera autoridad comunal, el alcalde Enrique Neira, quien descartó esta noticia y manifestó que esta demolición se debió a una solicitud realizada por el propio municipio. Bueno, la verdad es que agradezco la pregunta, porque ha salido tanto en las redes sociales, que en ese sector, frente a la Plaza Bunter, se va a construir un mall, aparece un diseño en las redes sociales. Yo quiero aclarar que eso obedece exclusivamente al tema de la notificación que hicimos nosotros como municipio a los dueños de este terreno para que demolieran, limpiaran y cerraran. O sea, son las tres cosas que le pedimos nosotros a los dueños de este sector, puesto que constituía un permanente peligro para la comunidad. La infraestructura ya estaba muy deteriorada, que en cualquier minuto podía producirse derrumbes. Por lo tanto, notificamos a los dueños para que demolieran, limpien, saquen todos los escombros y dejen un cierre perimetral acorde a la estética del sector. Así que, eso es la información que nosotros tenemos que entregar al respecto. No hay, en la dirección de obra no ha ingresado ninguna carpeta con algún proyecto comercial o de alguna otra naturaleza. Por lo tanto, qué bueno que se me haga esa pregunta para poder clarificar de que esto solo obedece a una notificación que hizo que él les habla, en su calidad de alcalde, a los dueños, solicitándoles la demolición, la limpieza y el cierre perimetral. ¿Alcalde, se publicó también alguna ficha de un sitio comercial de año anterior? A ver, nosotros, antes del estallido social, antes del estallido social había una empresa comercial que había ingresado una carpeta a la dirección de obra con la solicitar una revisión para ver alguna alternativa de una instalación de algún local, de un mini mall o algo por el estilo. Pero después del estallido social, esa empresa retiró la carpeta por una situación financiera, económica y de todo lo que sabemos. Después se juntó con la pandemia, por lo tanto, esto siguió en la misma sintonía. Al decir que, al día de hoy, no hay ninguna carpeta ingresada en la dirección de obra del municipio de Angola. ¿Para un proyecto muy bien? No, ninguna. Este miércoles, en el auditorio de la delegación provincial de Mayeco, se realizó la ceremonia oficial por la creación de la nueva oficina local de la niñez y la adolescencia, la cual tiene como finalidad la promoción por sobre toda la protección de los derechos de los niños. En esta ceremonia estuvo presente autoridades locales, como el alcalde de la comuna y el delegado subrogante provincial, entre otras importantes autoridades. Bueno, esto sin duda constituye un nuevo desafío para el municipio, para la comuna, para las autoridades, para los distintos servicios. La oficina local de la niñez y adolescencia, sin duda, es que constituye para nosotros una prioridad. Hoy día, vulnerar los derechos de las niñas y de los niños, verdaderamente conociendo algunos casos, es lamentable. Por eso, nosotros voluntariamente como comuna, hemos decidido instalar acá en la comuna de Angol, la oficina local de protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Pero también quiero mencionar, y esto es muy importante, quizás lo digo más como profesor que como alcalde, de que junto a los derechos también no debemos olvidar los deberes. Y eso es fundamental. Generalmente hoy día hemos escuchado en forma reiterada de que estamos y nos preocupamos mucho de los derechos de los niños, que es lo que corresponde además, pero no debemos dejar de lado los deberes. Yo creo que una formación completa de nuestras niñas, niños y adolescentes pasa por estar permanentemente trabajando en un área tan sensible como es precisamente esta. Así que nosotros hemos accedido a esta posibilidad que nos dio el gobierno de tener la oficina local de la niñez, la OLN, acá en la comuna. Hoy día hemos conformado un equipo de profesionales de primer nivel, los cuales han accedido a través de concurso público, de tal manera de que tenemos completa fe de que vamos a realizar un muy buen trabajo. Y aquí quiero mencionar también las alianzas estratégicas de los distintos servicios. Hoy día nos encontramos acá con el delegado presidencial provincial surrogante, puesto de que nuestra delegada se encuentra hoy día en la comuna de Traillén, y donde hemos refrendado y hemos también firmado nuestro compromiso de que esta oficina debe funcionar en base a los requerimientos que necesitan nuestras niñas y niños y adolescentes de la comuna. ¿Cuáles son las funciones que va a cumplir justamente esta oficina, alcalde? Bueno, acá la verdad es que nos entregaron una ayuda en memoria, la vamos a hacer uso de ella para que no se nos olvide ninguna. Primero está la demanda espontánea, después están las alertas administrativas, está la alerta territorial, después tenemos la derivación del tribunal de familia y finalmente los casos que son traspasados desde la OPD. La verdad es que tenemos harto que trabajar, pero tenemos la mejor voluntad. Y si hemos aceptado tener esta oficina es porque estamos comprometidos y completamente seguros de que lo vamos a hacer muy bien. Sí, en realidad estamos muy contentos porque fue una hermosa actividad. Debo decir que debe ser una de las más lindas que hemos participado en este último tiempo porque radica justamente en la puesta en marcha de la oficina local de la niñez, ¿no es cierto?, de la comuna de Angol y que tiene relación, ¿no es cierto?, con la promoción, la prevención y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la comuna de Angol. ¿Es clave hoy de trabajar con los niños en todos los temas? Claro, dado el contexto, ¿no es cierto?, de hoy en día, de lo que está pasando particularmente con los niños y particularmente, ¿no es cierto?, que el presidente Gabriel Boric ha hecho hincapié justamente en la protección de los deberes, ¿no es cierto?, y de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y con esta oficina en Angol que va a tener varios profesionales, será multidisciplinario el trabajo y se va a hacer en favor de los niños, ¿no? Así es, ya cuenta con un equipo, ¿no es cierto?, de asistentes sociales, de psicólogos y esperamos, ¿no es cierto?, que las otras comunas de la provincia también tengan esta oficina, ya porque hay que decirlo, esto es voluntario de cada una de las comunas y así que hoy día, como les contaba recién, estamos muy contentos por esta gran iniciativa de la Municipalidad de Angol. Y con esa información finaliza Hora de Noticias, eso es todo en cuanto a informaciones por el momento. Gracias por la sintonía, hasta mañana. Canal 5, el canal de televisión de Angol presentó Hora de Noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días. Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos.